Música Hola, hola, hola mis corazones, espero que estén pasando una hermosa tarde Bueno mis corazones, para que está haciendo una calor, una calor horrible mis corazones Estoy en Puerto Rico de vacaciones, ustedes saben que la isla, la isla de Puerto Rico Es una isla tropical y para esta temporada de verano hace unos calores horribles Bueno si se dan cuenta, mírenme, estoy sudando, por eso es que no tengo nada de maquillaje puesto Mis corazones, porque realmente pues estoy bien, pero bien calurosa Porque ustedes saben que en Puerto Rico se hacen unos calores inmensos Bueno mis corazones, yo vengo con unas recetas bien deliciosas Yo voy a preparar un azopo de camarones Ustedes dirán, bueno Racer, con esas calores que estás en Puerto Rico Y tú vas a hacer un azopo de camarones Si mis corazones, voy a hacer un azopo de camarones Porque mi mamá quiere, verdad, que yo le preparo un azopo de camarones Y a ella no le importa si hace calor, si hace frío, si hace de lo que sea Tormento, huracán, de lo que sea, ella siempre se come su sopita, verdad Su sopita de cualquier, verdad, de cualquier, de cualquier carne Y yo pues voy a hacerle un azopo de camarones Este, pero realmente si, tiene razón, hace una calor inmensa para comer sopa Pero ella quiere, verdad, comerse su sopita Así que yo le voy a complacerla en hacerle un azopo de camarones Mis corazones, yo la voy a estar acompañando con unas arañitas Este, de plátano Pero, este, en este video no le voy a enseñar como yo hago mis arañitas Sino que luego yo le voy a enseñar en el link Este, otro videito de como yo preparo mis, mis arañitas de plátano Ahora solamente le voy a enseñar nada más Como es que yo preparo mi azopo de camarones Así que vamos rapidito con nuestros ingredientes Para que tú veas cuáles son los ingredientes que yo utilizo Para hacer mi sabroso azopo de camarones Bueno mis corazones, por aquí, estos son los ingredientes que voy a estar utilizando Para hacer, verdad, mi delicioso azopo de camarones Por aquí yo tengo los camarones Tengo aproximadamente como 3 libras de camarones Este, por aquí tengo lo que es papa Por aquí tengo lo que es salsa Sofrito, aceituna Tengo ajo en polvo Tengo adobo Tengo aceite de oliva Tengo lo que es pimiento verde Pimiento rojo Tengo 2 o 3 hojitas de recaud Y tengo un sobrecito De, este, de sazón con color Y, y tengo por aquí pimiento morrone, verdad En pimiento El pimiento grande rojo Esos son los ingredientes que voy a estar utilizando Para hacer mi delicioso azopo de camarones Y por supuestamente, mis corazones, el arroz Pues voy a estar echándole aproximadamente Voy a estar poniéndole, este, a mi azopado Le voy a ponerle media taza de arroz solamente Eso es lo único que le voy a ponerle Media taza porque no le quiero poner la taza completa Porque no quiero que me quede con mucho arroz Porque después se me seca muy rápido Y entonces tiene más arroz que caldo Así que le voy a echar más que media taza, nada más, de arroz Así que esos son los únicos ingredientes que voy a estar utilizando en esta tarde Para hacer mi delicioso azopo de camarones Mira, mis corazones, mira que camarones tan grandes, mis corazones Miren esto, mis corazones Miren para allá Estos son los camarones jumbo Esos son los que son fresquecitos Miren, son fresquecitos, completamente fresquecitos Este marisco es un señor que pesca Y él, pues, ¿verdad? Él los vende Él vende los mariscos y eso Y entonces, pues, este Ayer yo hice un videíto Ayer yo hice un videíto de De, este, una ensalada de pulpos También se le compró a A ese mismo señor, ¿verdad? Que pesca Se le compró el pulpo Y yo preparé una ensalada de pulpos Y a él mismo, pues, se le compró esto Y ya, pues, también se está Se va a preparar, ¿verdad? Este El azopo de camarones Así que por ahí estarán viendo más recetitas de más mariscos Porque mientras le siga comprando a ese señor Los mariscos Me verán haciendo más videíto de mariscos Así que, mis corazones Este, espérenlo Este, ¿verdad? Pronto Para que ustedes vean Que por ahí vendrá Este, por ahí Otras recetas Otras recetas de mariscos Pues nada, mis corazones Vamos rapidito con, ¿verdad? Con el proceso de hacer nuestro azopado de camarones Bueno, mis corazones Por aquí este Tengo lo que es la papa Estoy, ¿verdad? Este Cocinando la papa Y entonces Por aquí Le voy a estar poniéndole lo que es el arroz Para que se vaya, ¿verdad? Este Cocinando lo que es el arroz con la papa En lo que Para que se me vaya ablandando Eso es lo que estoy Ahora mismo Preparando Este Le voy a estar poniéndole por aquí Lo que Lo que es Un poco de adobo Un poco de adobo Le voy a estar echándole mis corazones Estoy aquí poniéndole un poco de adobo Aproximadamente Este Es una cucharada de adobo Le voy a estar poniéndole, ¿verdad? Lo que Lo que es El El ajo molido También voy a ponerle Un poco de ajo molido Este Por aquí Si escuchan un poco de ruido Mis corazones No se preocupen Esos son Mi hija O mi nieto Que están en la sala Y están, ¿verdad? Están, este Allá Hablando Así que Bueno, vamos a probarla Para ver, ¿verdad? Cómo está de sal Este De sal De sal Este Vamos a echarle Este, ¿verdad? Este un poquito de Cubito No el de pollo Pero se lo voy a ponérselo En polvo Es este por aquí El que voy a estar utilizando Mis corazones Voy a, ¿verdad? A buscar una cuchara Una cucharada Una cucharada Para echárselo O que les hace Mis corazones Que Este Si ustedes tienen El cubito El cubito De 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 camarones Pues puede echárselo Pero Yo como no lo tengo Pues le eché El de pollo Mis corazones Vamos a probar por aquí Otra vez Otro poquito Para ver, ¿verdad? A ver cómo Cómo está Ahora está bien De sal Así que Vamos a esperar Que se nos termine De, ¿verdad? El arroz y las papas De ablandar Y tan pronto Se nos ablande Entonces seguimos Con la continuación De nuestro sopa Y de camarones Bueno, mis corazones Por aquí tengo Lo que es Mi Este Ya mi Sopa de De camarones Ya lo tengo El arroz Pre-cocinado Y tengo ya Nuestras papas Ya están blanditas Así Que por aquí Le voy a estar Echando Lo que son Los pimientos Verdes Y los pimientos Rojos Voy a estar Echándole por aquí Unas hojitas De recaud ¿Verdad? Vamos a picarla Así con la mano Voy a echarle Lo que son Unas hojitas De recaud Le voy a estar Poniendo por aquí Lo que es Una cucharada De sofrito Y le voy a estar Poniéndole por aquí Lo que es Una cucharada De aceituna Mis corazones Voy a estar Por aquí Moviéndolo Voy a estar Poniendo por aquí Lo que Lo que es ¿Verdad? Los camarones Tengo por aquí Y pique Unos pocos De camarones Y los otros Se los voy a echar Se los entero Y tiene Y ahora Es un azopado De camarones Porque de verdad Que tienen Muchos camarones Así que esto Es un azopado De camarones Así que rapidito Voy a esperar Por aquí Que los camarones Se me empiecen A poner Un poquito Rojo Este Ya que ya Ya se está Como poniendo Un poquito Rojo Ustedes Saben que los camarones Pues Le da el caliente Y rapidito Empiezan a ponerse Rojos Los camarones Algo que se cocina Muy rápido Así que Vamos a probar Por aquí Como estamos De sal De sal Lo que es Este Que se me Precocinen Un poquito Los camarones Y tan pronto Mis camarones Ya están Precocinados Rapidito Le vamos a poner Lo que es La salsa Y Le voy a tirarle Lo que es El sazón Con color Mira a ver Si se dan cuenta Mis corazones Mira ya como Los camarones Ya se están Poniendo rojos Si se dan cuenta Ya se están Poniendo rojos Los camarones Míralos por aquí Ya se están Poniendo rojitos Así que Voy a esperar Que los camarones Se me terminen De poner rojitos Y tan pronto Se me pongan rojitos Yo Rapidito Voy a empezar Con los demás Ingredientes Voy a ponerle Lo que es El Este La salsa Lo que es El sazón Con color Y le voy a tirarle Lo que es El chorrito De aceite Betty La mezcla Marones Es por aquí Ya están Rojos Así como Los bebés A mis camarones Ya están Puestos rojos Ya Así que Le voy a estar Poniéndole Lo que es La salsa Lo que le voy a Echarle Del pote De salsa Mi corazón Y va a ser Solamente Más que Más que Media taza Solamente Mi corazón Media taza Nada más De salsa Y la mitad De un sobre De sazón Con color No le eché El sobre Completo Ni tampoco La salsa Completa Solamente Le puse Más que La mitad De el pote De salsa Y la mitad De el sobre De sazón Con color Ahora solamente Vamos a esperar Verdad Que nuestro Azopado Espece Y tan pronto Este espesito Yo le voy a estar Enseñando Como quedó Mi delicioso Azopado De camarones Por aquí Tengo mi aceite Betty Que le voy a tirarle Un chorrito Porque me gusta Tirarles Un chorrito De aceite Betty Acuérdense Mis corazones Que cada persona Hace Su azopado A su estilo Y yo lo estoy haciendo A mi estilo Yo lo estoy haciendo Como yo Preparo mi azopado De camarones Así que Vamos rapidito A esperar Verdad Que Mi azopado Espece Y tan pronto Espece Yo le estaré Enseñando Como quedó Mi delicioso Azopado De camarones Bueno mis corazones Así quedó De delicioso Mi azopado Mi azopado De camarones Ahí como lo están viendo Miren que rico Y que sabroso Se ve Y lo estoy acompañando Con unas arañitas De plátano Así que mis corazones Yo espero Verdad Que lo disfruten Y que lo puedan Preparar En sus hogares Mis corazones Acuérdate Mi corazón Si eres nueva Y aún Y aún Tú no estás Suscrito Yo tengo Una invitación Para que pase Por el área De suscripción Para que te suscribas Dale a la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones De todos los videos Que voy subiendo Día a día Dame un like Dime de qué parte del mundo Tú me estás viendo Y yo con gusto Te responderé Así que Para todas esas personas Que están almorzando O están cenando En este día Yo les deseo Que tengan Un buen provecho Y acuérdate Mi corazón Si quieres ver Más de mis videos Puedes seguirme Por Instagram Por Youtube Y por Facebook En esas redes Puedes ver más De todos los videos Que voy subiendo Día a día Así que Les deseo Que tengan Un buen provecho Y que Hoy sea un día Maravilloso Para todos ustedes Así que Cuídense Y se les quiere Bye bye Chau